hola buenos días hoy os traigo la de gustavox recién llegada calentita calentita y vamos a ver qué hay que digo que bien ha llegado me tengo que ir a trabajar de media hora digo pues mira así la vemos no tengo ni idea este mes de lo que lleva me ha llegado chacha aquí la tenemos como siempre nos dice todo lo que incluye que está muy bien son cosas muy aprovechables y una sidra bien así que me gusta mucho vale aquí tenemos tres sobrecitos de cacao intenso perfecto 50% cacao para mezclar con el lecho con tu bebida vegetal favorita yo lo gasto más para hacer pasteles la verdad vale aquí nos habla del del resto del valor muy bien ahí tenemos los saladitos de toda la vida que creo que los conocemos todo el mundo que esto para mi niño perfecto unas varitas de esta no las conozco yo la marca si compraba galletas de esta marca pero las varitas no me gustan muy bien y recordaros que os voy a dejar en el enlace con mi código descuento si queréis comprar la cajita a mitad de precio vale los cereales granola sin azúcar con frutos secos a me encanta es que los frutos secos para mí es mi perdición me gustan mucho 300 gramos la cajita no diréis que la caja no está bien la verdad que creo que mejor que la del mes pasado mira ahora que viene el calorcito y nos vamos a la playa a hacer rutas por la montaña viene bien 20 bolsitas de de ketchup de salsa de ketchup hola muy bien me gusta dos dos brics pequeñitos de leche de avena muy bien pues mira mejor pequeño que en grande y bechamel bechamel que mira para mañana me viene perfecto quería hacer unas un coliflor al horno que va con bechamel y quesito y ya no hago el bechamel vamos a gastar este y seguramente grabaré la receta aquí tenemos aceitunas picantes con jalapeño o le eso los niños ni tocarlo los niños de ser y tocarlo y aquí está la sidra aquí está la sidra que es tamaño grande de 330 mil litros 4,5 de alcohol no conozco la marca no conozco la marca la aprobaremos bajitas de bocadela 0 aditivos carne de bovino carne de ternera claro vacuno lo pone aquí y aquí chachán hay que más cosas pensaba que sólo una claro la mermelada que no falte mermelada es que las cajas está sin mermelada no son no son no están completas pero esta mermelada así que no la he probado yo nunca melocotón mango y jengibre tiene que estar buena el jengibre tiene su puntito picante y le dará buen y aquí tenemos hamburguesas de pan rústicas hamburguesa rústica tampoco las he probado de normal compro las de las normalitas y nada chicos esta es la caja y el cuchillito no vamos a vale esta es la caja las varitas de cereales las aceitunas por aquí voy a poner esto igual voy a hacer una copito está bien yo a mí la verdad que me gusta me gusta y mucho yo la veo muy aprovechable esta caja bueno pues os dejaré el enlace de descuento para comprar la primera caja a mitad de precio que creo que sale a 7 99 o 7 90 por ahí ronda os dejaré en el primer en el primer mensaje el enlace y también la cajita de info y nada suscribiros a mi canal necesito apoyo y hasta la próxima adiós